Con la punta del palo Y el que quiera la mecena, el que quiera la mecena Que venga pa' Barranquilla pa' que coja una morena Y le sobe la costilla y dale, dale ma' con el palo entero Y aunque sea tu prima hermana y aunque sea tu compañera Y aunque sea tu prima hermana, aunque sea tu compañera Y dale, dale ma' con el palo entero Y dale duro con el palo entero Ahora cambiamos el tema, ahora cambiamos el tema Vamos con la selección, que venga pa' Barranquilla pa' charleba y cena y ron Dale, dale ma' con la punta del palo Y ahora voy con Maturana, y ahora voy con Maturana Y con bolillo a festejar, jugadores con el alma, ganamos un cupo al mundial Dale, dale ma' con el palo entero Y el martes de carnaval, el hoyo es pa' José Lito A quien vamos a enterrar con maicena y un traguito Y dale, dale ma' con el palo entero Y dale duro si te deja en vuelo Bueno, bueno, y ahora muchachos Ojo Colombia, especialmente Barranquilla Que llegó la hora, te ponemos en swing Oye, compadre Rodri, Taire Montano Madre se muchacha Ahora sí, pásame la bolsa ahora La bolsa, la bolsa aquella de la maicena Para echarle a la gente Y ahora muchachos, especialmente Colombia y Barranquilla Vamos a contar a los argentinos Milas, vengan, esto es para que lo recuerde todo el mundo Y quede recalcado Y de así esta forma Un, dos, tres, cuatro y seis ¡Ay! Caballo Castillo Alí Guerrero Mauricio Riven Compadre Hecho Échele maicena en la calva A César Araujo A César Araujo A César Araujo Gracias.